Yey, 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 mi mamá, y que no te metas en esa mundada, y yo Como Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba Llega Marta, bienzo, cromática, organizan esa mundada, marica, que cule, yo Se fue formando el pleque, pleque, bololo, tira piedra, tira peñón Yo le decía, Marta, dale, dale duro, un bojazo que con la loba te está rayando Dale duro al mal parido, a mí me dicen la toxi, a mí me dicen la toxi Porque yo al que pille lo sapeo, Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba